Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, bienvenidos a Loliar con nosotros, con esos temas diferentes, atractivos, entretenidos, con los que nos gusta acercarnos a todos ustedes y disfrutar esta hora en muy buena compañía. María, buenas tardes. Buenas tardes, Nivea. Buenas tardes a nuestros televidentes, que tengan una bendecida semana y un bendecido lunes y que todo lo que se propongan lo puedan lograr esta semana. Claro que sí, por aquí, por este lado, vamos a comenzar con ustedes compartiendo temas de esos fascinantes, entretenidos, que implican no solo pasar un buen momento, sino también aprendizajes, como nos gusta aquí en Loliando, y de esos temas también que exaltan, que destacan los productos, los talentos, emprendimientos con el sello Hecho en Medellín. Además, Bea, vamos a tener deportista y vamos a tener lo que tanto te gusta, cultura, ¿por qué? Porque viene música, viene jazz, y eso te mueve fibra. Claro que sí. Y también se la debe mover a nuestros televidentes. A nuestros televidentes, a nuestros invitados, la maravilla de la presencialidad, de la reactivación económica, hoy la vamos a ver aquí de cuerpo presente en nuestro programa. Y también vamos a compartir con ustedes lo que nos quieran contar, para que nos llamen 604-268-6033. Y vamos a tener para ustedes un toquecito de moda, esa que nos gusta comentar, chismosear, y si se quiere criticar, porque ayer tuvimos la alfombra roja de los premios Emmy, y hubo muchas celebridades en esa alfombra roja que nos sorprendieron, y otras no tanto, y aquí las vamos a compartir con todos ustedes. Mi Bea, vuelve definitivamente, reiteran, ¿qué color? Los colores neón vienen con muchísima fuerza, y los colores dopamina, es decir, siguen con mucha fuerza los colores que nos elevan el ánimo. Los pasteles siguen por ahí coqueteando un poquitico, pero los colores vibrantes, esos que nos animan inmediatamente, son los que vienen con más fuerza, y lo vimos ayer en la alfombra roja. Y las texturas voluminosas, o sea, todo lo que sea grande, voluminoso, que llame la atención, inmediatamente es ganadorcísimo. Aquí lo vamos a ver enseguida en las fotos, y todo el mundo va a decir qué, qué, y le vamos a decir, sí señor, sí señora, esto es tendencia, esto es moda. Y tenemos ganador, ustedes no saben cómo nos gusta a nosotros, que nos llamen, pero cuando nos llaman hombres, María Victoria pega el grito y dice, un lolo. Pero además, ese lolo fue la intención más bonita del mundo, porque él llamó para participar en el programa, pero también dijo, yo quiero para mi familia, para las mujeres de mi casa, y mira, vino por él. Felicitaciones a ese lolo que se arriesgó y ganó. Camilo Franco llamó y dijo, ay, yo quiero ese kit de pestañas de Dabalash para mi mamá y para mi hermana, para que les crezcan las pestañas. Ya el que resuelva el problema en la casa, a ver para quién va a ser el kit, porque no se pueden compartir. De a un taíta, de a un taíta y lavada de pincel. ¿Vos te imaginas cómo será el debate apenas llegue, Camilo, con ese regalo? Tocó rifarlo. Bueno, a todas las personas que nos llaman, que comparten con nosotros diversos momentos, cuando tenemos o cuando no tenemos regalito, qué rico que nos acompañen con su llamada y que compartan con nosotros. Vamos a ver a continuación, María, entonces, los premios, los personajes anoche, qué lucieron, qué vestuario usaron en la celebración de los premios Emmy. Sí, esta me encantó y quise que comenzáramos con ella, porque es América Ferrera. América interpretó a Betty la Fea en la serie en Estados Unidos. Sí. Y América va vestida de un diseñador colombiano que se llama Juan Carlos Obando. Mira qué bonita esa pieza, muy simple, suelta sobre el cuerpo, un color púrpura, violeta, precioso. El diseño de Juan Carlos Obando y ella lo resaltó muy bien con las joyas en tono turquesa. Entonces, para que tengan esa idea de combinación en la casa, precioso, Ted Lasso, el que interpreta al personaje de Ted Lasso en la serie del mismo nombre. Míralo en terciopelo, esa es otra de las propuestas que vimos con mucha fuerza. Arriesgado. Arriesgado. Sí. En color y en material, porque mira que el diseño es el clásico smoking, pero él escogió material terciopelo y un color, una especie de azul muy bonito. Sí. Y bueno, estaba vestido para ganar como estaba vestida para ganar Ann Taylor, la protagonista de Gambito de Dama, que finalmente se llevó el premio a la mejor serie. Mira esta belleza de traje hecho a la medida de la casa Dior para ella. Y ahí se rompió un mito como te gusta a ti, María, y es que las rubias de piel blanca sí se pueden vestir de amarillo. Mira las dos tonalidades de amarillo que lleva. Las dos tonalidades, vea. O sea, definitivamente tumbó todo el mito. Todo el mito. Lleva el más pálido y lleva el más fuerte. Otro hombre, mira aquí, terciopelo también, precioso ese detalle. Y ese color está muy lindo. Muy lindo. Y la pajarita o corbatín en el aire clásico, grande. Me encanta. Este hombre está rompiendo esquemas en las últimas alfombras rojas, no solo por el color, mira los colores dopamina, vibrantes, fuertes, los zapatos, sino por el abrigo también y la silueta de su chaqueta. Mira qué bonito. Esas tonalidades de azul. Vea, yo no sabía que el corbatín no se le decía pajarita. Pajarita se le dice también. Ah, que no, todavía otro aprendizaje más. Otro diseño de Dior que destaca una de las siluetas más clásicas de la casa Dior, esta la diseñó claramente Christian Dore en los años 50, se le llamaba el New Look o el Nuevo Look. Mira ese vestido como exalta los hombros, el cuello y especialmente marca la cintura. Este New Look nació después de la Segunda Guerra Mundial cuando se dijo, ay, que las mujeres vuelvan a vestirse bellas, que pasen estos años de tristeza. Y además permite que se luzca muchísimo el zapato y mira que el zapato no le compite al color del vestido. Tienes que hacer un paralelo también con el tuyo. Creo que tú también tienes uno verde. Tengo uno verde. Entonces, súper parecido. Hermoso. A Catherine Zeta Jones, que hágame el favor, ella es como el comercial, no le pasan los años, únicamente la luz. Mira qué hermosa, lleva el escote preciso, el estraple del vestido. No es un escote muy pronunciado, sino que lleva toda la tensión a la pierna. Y mira la cola del vestido. Ese tipo de momentos, esas alfombras rojas permiten un poco de drama. Y el drama, como no te lo ofrece, la cola, el volumen y el exceso, como en este caso. Los excesos. Un diseño de Christian Siriano, quien se ha especializado en diseñar piezas para mujeres de talla grande. Y me encanta porque él no teme vestir a las mujeres de talla grande con volúmenes. Con volumen. Pero mira aquí la combinación, y es que logra un volumen muy excesivo, pero en una tela muy sutil, como es el tul, entonces ella aparece volando. Como parece volando este hombre, que es otro de los que definitivamente uno espera verlo siempre en las alfombras rojas, porque uno dice, ¿qué se irá a poner hoy? Y mira todo el drama en las mangas, como ese vuelo que él propone, las joyas. Es un hombre que está rompiendo muchos esquemas en cuanto al vestuario sin género. Él dice, si me quiero poner una falda, me la pongo. Y el año pasado lució una falda con smoking. Si me quiero poner un vestido, me lo pongo y demás. Y cuando uno dice, ¿pero qué te pasó? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Quién te dejó salir así? Lo de la cabeza. Aparece ella, Emma, que interpreta a la princesa Diana en la serie The Crown. Y realmente aquí se cruza la línea entre el vestuario con drama y el disfraz. Porque mira las uñas, la manga y demás. No. Y uno dice, pero Kane Winslet, Winslet, la ganadora a mejor actriz por una serie de HBO, ¿por qué se vistió tan sencilla, tan simple, tan aburrida? Si era casi obvio que ella iba a ganar, era casi seguro que ganaba. Y no estaba vestida como ganadora. Me parece muy aburrida. ¿A ti cómo te parece? Pero sabes que creo, Bea, que ya como que se volvió al tema de lo fijo, a no arriesgarse, a no querer dar qué hablar. Y entonces dijo, bueno, me pongo algo sencillito y ya. ¿Dónde está el vestidito negro? No se atrevió. Sí. Y mira que hay posibilidades de arriesgarse como América Ferrera con ese color tan hermoso, a juego con sus joyas turquesa. O ese vestido, ese otro vestido violeta tan divino, en ese tuli, ese volumen. Me encanta todo. Sí, porque además el año pasado no tuvimos alfombras rojas, las entregas de premios se hicieron de manera virtual. Cuando llega una alfombra roja, uno dice, me tengo que lucir todo lo que tengo guardado, lo saco. Y mire. Pero bueno, de todas formas, súper chévere y ya nos marcaron tendencia también súper, súper, súper interesante para nuestros televidentes. Bueno, empezamos así como me gusta a mí, loleando con una alfombra roja, así no me pongan más. Y Juan Manuel pensará, pero a mí que me invitaron a escuchar, a verlas aquí, a hablar aquí, a estas lolas, con qué salieron. Está con nosotros Juan Manuel Gil. Aquí lo definimos como clavadista de altura. Muchas personas ya lo ven en la casa y dicen, ay, pero ese fue el que yo vi en el reality, se me hace conocido, cómo le fue de bien. Y aquí lo tenemos en los llaves. Claro que sí. Bienvenido. Juan, bienvenido. Hola, niños, ¿cómo estás? Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Encantada de tenerte aquí. Ah, no, excelente. ¿Cómo te ha ido? Pues bien, o sea, ahí escucho un poquito que me tienen, pues me tienen escuchando de moda, no importa, la moda es importante. Para la próxima alfombra roja. Y necesaria, a ver, esperemos llegar de pronto en algún momento a la alfombra roja, sería súper bacano. Y si tú modelas también, ya sabes que la próxima alfombra roja a la que te toque asistir, dices traje de terciopelo, porque por ahí me contaron que el terciopelo se está usando. O sea, en ese tiempo, en esos momentos. Pues mira que es una textura temporal, pero mira, la sacaron sobre la alfombra roja porque siempre implica gala, implica como todo ese exceso que se permite en esos momentos. Ah, bien, excelente. Claro que sí. Juanma, definitivamente lo que pasó con lo del reality marca una experiencia importante en tu vida y ahí como un antes y un después, ¿cierto? Completamente. Entonces teníamos el conocimiento de que eras clavadista, deportista, modelo, y ahora pasa el reality y ¿qué se viene para ti? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, voy a resumir, digamos, un poquito del antes de Juan Manuel y el después del reality. El antes fue que yo no vivía aquí en Medellín, el 19 de septiembre del 2020, me decidí ir para Cali buscando el sueño de clavadiza de alturas. Entonces, pues, Orlando Duque, no sé si lo conozcan. Acá lo tuvimos. Ah, bueno, perfecto, imagínense. ¿Cierto, Vera? ¿No lo entrevistamos? No, digamos que lo tenemos en la lista de deseos. Sí. Ay, yo porque pensé que lo había... Ay, no, ya sé, que fue que entrevistamos al que... No, ya sé, al que hacía lo... el de las bicicletas, que también era también muy teso. Javier Zapata. Javier Zapata. Ok. Que también hace altura, sí. Parecidísimo. Entonces, pues, decidió irme de aquí a Medellín, irme para Cali a entrenar, estuve más o menos de cinco a seis meses allá, y afortunadamente me llaman del desafío. Entonces, digamos que mi faceta era en ese momento modelo, porque yo trabajaba allá en Cali de modelo y clavadiza de alturas. O sea, mi propósito es llegar a un mundial de Red Bull, que lo patrocinaba Red Bull o un mundial... ¿Y entrenabas con él? Sí, exacto. Entrenábamos en el... en esos momentos, entrenábamos... bueno, entrenábamos o entrenábamos solo siete personas en Colombia. Y como hacían en piscina. Sí. ¿Cierto? Porque aquí no tenemos alturas de ese tipo como las... Exacto. Porque, por ejemplo, en el mundo hay más o menos tres o cuatro lugares adecuados para realizar estos saltos. Sí, que es donde hemos visto como esos grandes momentos de Orlando, unas fotos espectaculares. Divinas, y es en todos los lugares del mundo. Entonces, digamos que sobre una ventana muy grande. Entonces, digamos que aquí entrenábamos lo que llamamos etapas hasta diez metros. Muy bien. Entonces, el clavadiza de alturas se reconoce porque entrenan hasta los diez metros las etapas y ahí ya se prepara para un salto de veinte, veintidós, veinticinco, veintisiete metros. Y esos diez se hacen en una piscina que son las que tenemos nosotros aquí, ¿o dónde? Las piscinas sí son como un pozo. O sea, cinco metros. Tú con cinco metros tienes. Ah, perfecto. Porque el frenado del agua es bastante fuerte. Entonces, digamos así que tú necesitas una piscina simplemente de cinco metros. Lo que es difícil de conseguir es la altura. Entonces, que es, digamos, como si improvisa acá con andamios de construcción. Ah. Entonces, montan andamios de construcción, aceros reforzados que los sacaran de, digamos, de estas... Sí, porque que nevios. Entonces, así sí. Ah, aquí vemos el video. Ah, por ejemplo, mire, sí, ese es un video. Aquí estás en la piscina de la Liga de Natación y por ahí hay un videito justamente con los andamios de construcción en Cali, entrenando de quince, dieciocho y veintiún metros. Yo he llegado a ese tope de veintiún metros. Y pues bueno, digamos que por el tema de después del reality, sigue siendo el tema de modelaje y clavos de altura, pero mucho más potencializado. ¿Por qué? Porque justamente el reality te abre una ventana muy grande. Ya no te conocen cinco mil, diez mil, veinte mil personas, sino que te conocen doscientos mil, trescientos mil. O sea, mucha gente te logra visualizar. Millones, tan tímido. Eso. Ah, mira, mira. Y sabes que lo bonito, cuando uno quiere medir definitivamente el impacto que estos personajes hacen en los realities, es el amor que los niños tienen hacia ellos. Y hoy aquí sí que lo van a empezar a reconocer más. Sí, esto es, ahí cuando uno dice que los niños te reconocen, que los niños te quieren, que ellos lloran si pierden, que votan por ti, que cuentan a los papás es por qué estás haciendo las cosas bien. Sí, bueno, les cuento algo. Es una responsabilidad grande. Exacto, a eso iba a hacer énfasis y es que, pucha, digamos que allá luchamos con nuestros demonios, porque aguantamos mucho tiempo de hambre, nos golpeamos muy fuerte, aguantamos frío. ¿Aguantan hambre de verdad? Sí. Por ejemplo, nosotros allá aguantamos un lapso largo de tiempo, casi una semana, se podría decir, casi una semana de tiempo. Yo allá me bajé ocho kilos, entonces digamos que... Y uno que le dice a la mente que está haciendo ayuno intermitente o qué, porque... Yo sí te le cuento, yo sí te le cuento. Si tú logras pasar entre el primero y el segundo día, ese es el más duro. Cruzar ese umbral. O sea, tú subes con comida, tú te babeas, tú eres... A uno persiguiéndole un pollo asado, seguramente. Después de eso... Uno viendo a los compañeros con cara de hamburguesa y chicharrona y no... No, así. Entonces después de eso, digamos que uno entra a una etapa de... Y al cuerpo sabe que tú no vas a comer, y la mente también. Entonces digamos que el estómago te ruge y miles de sonidos, pero ya, ahí... Pero dicen que ancestralmente estamos preparados para eso, cuando el hombre cazaba. Sí. Porque si no encontraba qué cazar, no comía. Sí, pero es que además él tiene que después llegar y decir, a presentar una prueba, que es una prueba a la fuerza, porque es una cuanta hambre siete días acostado. Pero como el hombre en la prehistoria. Entonces el cuerpo se empieza a deshidratar, eso sí es cierto. El cuerpo se empieza a deshidratar, entonces empiezan los calambres, que me duele el músculo, que cuando me voy a... Yo me voy a parar y... Ay, me mareé. Claro. Entonces digamos que eso juega muy en contra. Entonces lo que decía era que, digamos que luchamos con nuestros demonios porque, pues madre, Juan, no puedes decir esto, Juan, tienes que comportarte, Juan, en las pruebas tienes que ser correcto. Entonces digamos que siempre, ahí es de pronto donde se ven los valores que te han inculcado. Y pues digamos que de alguna manera u otra se vio y pues se hizo un buen papel, gracias a Dios. Contestemosle primero a Marilena que nos llama desde el barrio Los Colores y ya conversamos sobre eso de los valores y de tus papás que nos los mencionas mucho, ¿sí? Perfecto, dale. María, hola, buenas tardes. Hola, mi Lola, ¿cómo están? Bien, querida, ¿y tú? Bien, pensándolas, estoy aquí acompañadita con ustedes, como orientado. ¡Qué, qué bueno! Sí, claro, aquí, aquí el cañón. María, Juan, no, como que es vecino tuyo. ¿Ah, sí? Sí, señora. Bueno, de pronto hasta nos habremos visto. Imagínate, cuando lo veas le das un abrazo. Claro, con todo el gusto, la escalera grande y la pequeña. Pero de todo corazón, mis amores, felicidades, me encanta saludarlas. Un abrazo muy grande para la vida. Igual y digo todo, muchas gracias. Te queremos, un abrazo. Muchas gracias, yo también. Qué rico, chao. Hablemos de los papás, que tú los mencionas mucho, y cuando hablas que ahí había que echar mano de los valores. De mis papás. Y lo que acabaste de decir también, que cuando vivías esos momentos, pues te acordabas de los valores que te habían inculcado. Ah, sí, claro. Pues, por ejemplo, digamos lo que lo traigo a la vida real. Digamos que cuando uno tiene una pelea con los papás, con amigos, con seres queridos, digamos que uno a veces se tiene que codivir, decir ciertas cosas para no herir, o de pronto para, digamos, no llegar o no exceder ese límite. Sí. Pasa lo mismo allá. Tú estás con amigos, bueno, conocidos, o perdón, miento, desconocidos, que estás conociendo, valga la redundancia. Y pues, obviamente, de pronto una persona no lo va a hacer bien, o yo no lo voy a hacer bien, o de pronto, digamos que, dígamoslo así burdamente, voy a aguantar hambre por vos, o vas a aguantar hambre por mí. Así de sencillo. Entonces, digamos que ahí es donde están los valores, y es donde, fucha, tú tienes que decir, tengo que controlarme, tengo que hablarle a esta persona de cierta manera, porque igual no todos tenemos la misma paciencia, y es una persona que recién acabas de conocer. Y digamos que también a la hora de la verdad, pues, son millones de personas a las cuales te están viendo y tienes que comportarte. Entonces, ahí es donde... Hay momentos en que se les olvida que los están todo el tiempo grabando, hay momentos que ustedes que toman totalmente desapercibidos en momentos. Sí, completamente de acuerdo. Digamos que en charlas, momentos de risa, a veces en momentos de enojo, o sea, tú te sales de aquí y dices, ya, ya no más, no aguanto más, pero digamos que a veces se pierde como esa conciencia, pero la mantenemos también muy presente. Sí, claro que sí. Súper chévere, porque cuando uno los ve todo el tiempo, uno se pone a pensar cómo sería uno en un reality, el tema de la tolerancia, los olores, entender la diferencia. Por ejemplo, hay personas que el hambre de pronto les sacaba más mal genio, el sentido del humor no lo van a entender, y pues son tantas cosas que suceden, que es convivir con personas que tú hablas que son desconocidos y que al último termina uno adaptándose, que es un ejercicio muy bonito con el tema de la mente humana. Asemejalo a esto, cuando uno le coge la tarde en todo el día y no ha almorzado, uno está de un genio que no lo aguanta nadie, no me hablen, no me miren, entonces, asemeja eso a tu estar, digamos, a mí me tocó en una casa, gracias a Dios, con personas desconocidas que de pronto alguien te diga algo, cosas así, no me lo aguanto. Entonces, digamos así que esa parte es muy, muy, muy intensa. Las competencias, las competencias también tienes que manejar mucha mesura porque hay pruebas que son pruebas de contacto, entonces, al ser prueba de contacto, yo lo digo aquí y donde sea, por ejemplo, las pruebas de contacto para mí era como pelear, pelear, porque digamos que la, o tú o yo estamos peleando por la comida, verdaderamente no tenemos que matar allá. Y no la comida de uno solo, de todos. Exacto. Entonces, uno dice, pucha, ¿cómo hago para controlarme? Y listo, si tienes mal genio, alguien te dice algo feo y además de eso te pega, te mete la mano, pues por acá, o te pega un codazo, codito así, entonces, con más razón hay que manejar ese tema de... Impresionante. Tenemos llamada de Belén, Luzma, hola, ¿cómo estás? Hola, Lola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, querida, cómo has estado? Excelentemente bien. Bueno, estamos acá felices con este invitado. Ay, sí, lo amo. ¡Ah, qué bueno! Mira, quiero decirle que me encantó el fuego limpio de la humildad, la tristeza que me daban a mí cuando perdían, yo lloraba, yo me desesperaba, yo decía, ¿pero por qué, por qué, por qué, por qué se iban tan bien, por qué bajaron tanto, pero y el amor que él siente por esa mamá, ay, tan lindo. Te amo, Juan. Te amo, Juan. Muchísimas gracias, de verdad. Doña Luz, ¿qué te llamas? Luzma, sí. Sí, sí, señor. Luzma, no, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por lo del juego limpio. Sí. Uf, pucha, perdimos demasiado, hubo un tiempo en el que sí aguantamos, por ejemplo, yo les explico esto como rapidito, había renovaciones de ciclo, que tú aguantabas hambre casi la semana, comías una vez casi la semana, estuvimos así por lo menos cuatro o cinco semanas perdiendo. Por ejemplo, me dolía mucho a mí, qué verdad. Sí, entonces, doña Luz, y esa es la parte más dura, un hambre es muy, muy dura, entonces, es más, yo me pasa allá en la calle y es que, por ejemplo, una persona, una persona indigente o de la calle, me pide comida, o sea, si me pide plata, pues digamos que es uno más, más, más reacio. Pero si me pide comida, venga, hermano, venga, yo le invito a comer, le doy su pancito, porque uno ya se pone los zapatos de chico y uno ya sabe que es un hambre. Como se dice coloquialmente, sí, uno ya sabe lo que es un hambre. Uno ya sabe lo que es un hambre. Qué fuerte. Luzma, gracias por tu compañía, un abrazo. Chao. Chao, Luzma. Te debe pasar todo el tiempo situaciones como la que acaba de exponer Luzma, que te admiran, que sufrían contigo, que te acompañaban, que generabas esa empatía con las personas. No, eso es gratificante, digo yo, eso es gratificante porque pues lo de la empatía en el programa y digamos que cuando uno sale, sí, uno genera, yo digo que uno se pone en los zapatos de los demás, uno aprende a ponerse en los zapatos de los demás por un frío, por un hambre, por ejemplo, eso es otra cosa, que uno va caminando y ve a la persona en la calle, en el piso y uno ve que está haciendo frío, calor, uno dice, bueno, yo ya sé qué es eso. Yo ya sé qué es eso. ¿Y ustedes sabían que eso iba a tener final, la persona que está en la calle? ¿Cómo, perdón? Que ustedes sabían que la situación de ustedes era temporal, la persona que tú dices que está en la calle, ¿no? No se sabe cómo, entonces sí, es muy dura esa parte. Claro que sí. Juanma, muchísimas gracias, gracias por contarnos su experiencia, gracias por los valores, porque cuando uno es mamá o papá, uno le da mucha alegría cuando ve que definitivamente valió la pena. Entonces yo creo que tu mamá y tu papá deben tener el corazón hinchado, felicidad, saber que hicieron bien la tarea. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Gracias por acompañarnos. Chao. Y ustedes no se muevan, vamos a un breve corte de mensajes y ya regresamos para hablar de Medellas y de un emprendimiento hecho en Medellín. Ya volvemos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros, emprendimientos hecho en Medellín, ese sello que tanto nos gusta compartir con ustedes y sobre todo que conozcan las historias detrás de, los nombres, los rostros detrás de las marcas, como Paula Pineda, el rostro y el nombre detrás de la marca Alma Amor. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a las dos, estoy muy contenta de estar aquí, claro que sí. Pauli, venís y nos decorás con esta hermosura, con esta belleza, felicitaciones, un emprendimiento hermoso. Muchas gracias. Cuéntale a nuestros televidentes, ¿cuándo arrancaste? ¿Cómo? ¿Qué es la historia que hay detrás de tu marca? Bueno, les cuento un poquito, soy Paula Pineda, publicista, amante de la moda, fiel amante de los animales, del poder que tienen estos hermosos seres, no es coincidencia que en el mundo compartamos con estos seres que vienen a transmitirnos su linda energía, son maestros. Bueno, Alma Amor comienza hace ocho años, siempre me ha gustado la moda, siempre mi sueño había sido crear marca, había creado muchas marcas, había tenido marcas de baño, de accesorios, tuve una boutique, pero nunca era capaz como de, o sea, nunca había estado totalmente como satisfecha con el producto que había sacado porque no tenía como un propósito. Y Alma Amor llegó a mi vida para marcar la diferencia. Con este, con esta marca hemos podido crear conciencia. Yo voy ahí mostrando estas bellezas que tenemos acá porque cuando la gente te empieza a escuchar hablar, dice, ¿y qué es? Yo quiero ver, me emociona mucho y a mí me parece precioso porque veo felinos, veo animales salvajes, pero que tú intervienes de una manera muy divertida porque les pones coronas, corbatines, accesorios, piercing en la nariz, me encanta. Vea, y no solamente eso, sino que también cuando cuenta la historia, ella no está diciendo que diseñó esta marca y que le fue súper bien, no, ella dice, creé muchísimas cosas y de pronto no se me daba hasta que ahora por fin. Y ese mensaje nos gusta mucho, Pauli, porque a la hora, la verdad, eso es lo que pasa con los emprendimientos, de que no siempre es el acertado y que la primera vez vendieron, sino que es persistir, persistir, persistir hasta que por fin dices, bueno, esto sí es, con esto encajo, con esto siento buena energía y eso es lo que quiero seguir haciendo. Pegarle al palito, como se dice por ahí. Exacto, lo vea, y no desistir de cada situación. Lo que estás diciendo es totalmente cierto, o sea, de verdad que los invito a soñar y a soñar en grande. Muchas personas les van a decir que no se puede, pues mejor dicho, cuando yo empecé con el mamor, pues fue muy charro porque yo tuve una boutique y lo que menos vendía era bolsos. Claro, y mira, y ahora jugarle a los bolsos. Y pues, en este momento nuestro fuerte peso en los bolsos, la marroqueñería. Me gusta mucho poder ayudar a las personas, entonces... ¿Y cuál fue tu intención a la hora de escoger estos elementos y de intervenir así estos personajes, estos animales? Bueno, el fin de Alma Amor, como les estaba diciendo, es poder transmitir como el mensaje que tienen los animales. Los animales son una fuente gigante de inspiración, son maestros espirituales, son maestros que tienen mucho por enseñarnos. Cada persona tiene, pues no sé si se han dado cuenta, cada persona tiene un animal, como que te gusta mucho, te identificas. Pues yo le pregunto a las personas, si tú fueras un animal, ¿qué animal serías? ¿Y tú? ¿Cuál, por ejemplo, cuál serías, Paula? Yo, el león. ¿Y tú, Bea? Los peces, como soy piscis, siempre me identifico mucho con los peces. Súper chévere, demasiado bonito. Y a la hora de elegir los diseños de las piezas, ¿cómo lo haces? La modelo acaba de mostrarnos un manos libres, tenemos aquí unas tulas que tienen más expresión de viaje y de llevar las piezas al gimnasio. Y sobre la mesa tenemos los morrales o backpack. Bueno, quiero contar un poquito sobre esto porque, bueno, Alma Amor, en realidad tiene dos marcas. Alma Amor, pues es como una marca más femenina, más juvenil, más tierna. Como la que está mostrando en este momento. Como la que está mostrando en este momento, Katy. Describamos esa pieza para los televidentes, ¿por qué? Bueno, este es un carriel, pues es de las piezas más vendidas de nosotros. ¿En qué materiales está elaborado? Este carriel está elaborado en diferentes sintéticos de alta calidad, los diseños son totalmente propios. Estamos ayudando también a fundaciones de animales. Una parte de todas las ventas están yéndose para... ¿Qué porcentaje? Un porcentaje de las ventas están yendo para ayudar a una fundación. Tenemos los bolsos, tenemos carril morral y también hay una línea que está también, pero súper pegada, que es lo de los vestidos de baño con las salidas de baño. Tenemos también ropa de playa y como les estaba contando, tenemos otra línea, que es una línea urbana, que es esta, que es cabana. Cabana es la línea urbana de Almamor, donde manejamos muchos morrales, viajeros, pues como más... Los animales son un poquito más rudos. Pero mira, ves te vea este para comprar al gimnasio para este viajero, esto es divino. Sí, son muy lindos. ¿Y todas las confecciones es local, el diseño, todo? Los diseños son totalmente propios, la confección es local, nosotros pues tenemos fábrica y sí. Todo hecho en Medellín. Todo hecho en Medellín. Y el maniquí tiene un vestido de baño, que lo mencionó ahorita María Victoria, tiene vestido de baño y tiene salida, ¿cierto? Sí. Como un pareo. Tenemos vestidos de baño y pareos, también pues bolsos de playa, nos hemos metido pues como mucho por esta línea y ha funcionado pues muy bien. Qué bueno. Y siempre son unos animales como feroces, leones, tigres o también hay perrito, gatito o no. Pues en realidad Almamor se ha caracterizado mucho por tener siempre leones. Pues a mí me encantan los felinos, me fascinan los felinos y tienen una energía muy especial, o sea son seres muy fuertes, poderosos, el león por ejemplo es un animal que transmite mucha hermandad, mucha unión, es líder además, es líder, pues son animales muy poderosos, entonces siempre nos hemos caracterizado mucho por tener felinos, entonces en Almamor siempre hay tigres, hay leones, hay jaguares. Ahí estamos viendo otra pieza hermosa también que nos enseña la modelo, que es un contraste también entre la fuerza del león y el color elegido para el carril, que se ve muy lindo sobre esos rosas con unas tonalidades neón que lo exaltan más. Y mira, tiene además un detalle pues como lo diría yo, el peludito. De pelo, sí, un detalle de texturas. Manejamos mucho pues como diferentes texturas, pero también, o sea, no solamente manejamos felinos también, pues hemos utilizado mucho los elefantes, los lobos, perros también hemos usado. ¿Y por qué escogiste la línea de marroquinería? ¿En qué momento dijiste yo quiero trabajar con esto? ¿Fue una inquietud de los clientes o qué pasó? ¿A dónde te llevo ese camino? La verdad porque cuando inicié, estaba muy de moda los bolsos, los duayú. Sí. Y yo, eso duayú. Eso está vendiéndose como pan caliente que voy a hacer yo pasar algo parecido. No, 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 eso duayú. Pues como que no le veía la competencia. Sí. Entonces, ahí mientras tanto vamos a estar viendo con los televidentes diseños de tu línea de vestidos de baño que se ven muy, muy atractivos, preciosos, especialmente para quienes estén pensando en salir a descansar en la semana de receso, en ese puente delicioso que viene en octubre y si están pensando en estrenar o van a hacer celebraciones con las amigas y quieren estar vestidas con el mismo traje de baño, mira, pueden ir con tiempo pidiendo su pieza especial. Claro que sí. Bueno, entonces ya empecé a ver como esta marca y yo ahí, pues, le dije a mi esposo, que en ese momento éramos novios, y yo, ay, amor, yo voy a sacar unas tulas. Pues en ese momento saqué unas tulas, ahorita la modelo va a salir como con una, que también las manejamos mucho. Yo le dije, no, voy a sacar, quiero sacar unas tulitas. Nos gustaba mucho viajar, entonces yo le dije, no, y con eso viajamos. Y la, bueno, pues siempre hemos sido muy emprendedores, entonces como que le dijimos, Liz. Y la sacaste un éxito, todo el mundo, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. La sacamos y pues, pues fueron súper exitosas, tanto que nunca nos imaginamos que fuera a crecer tanto el negocio y ya, pues. Esa historia tuya puede ser una, como a las de muchos emprendedores que ocurren, tienen una idea, se dedican a ella y se dejan sorprender también por lo que les trae el destino y la respuesta de los consumidores. Así es. Tenemos aquí entonces a la modelo con una de las piezas que estábamos mencionando y que acabamos de ver en fotografías también. La describes para los televidentes, porfa, que está luciendo Tatiana. Katy. Katy. Bueno. Katy, bueno, te cuento, esta es una mochila, tipo bayou, con una correa tejida, como está bordada a mano. Bueno, son piezas muy especiales, como les dije, porque tienen también el poder, o sea, acompañan. Ya mi segundo, recibimos una llamada que Piedad es un ligado, debe estar feliz y con muchas ganas de comentar estos diseños. Piedad, ¿cómo estás? Buenas tardes, Beatriz, María Eugenia, María Victoria, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios, aquí viendo todas esas bellezas. Felicito a esta niña porque es tan joven y con ese emprendimiento tan grande. Muchas gracias, Piedad. Tiene una variedad de cosas muy, muy bonitas, yo la felicito y Dios quiera que continúe aquí por mucho tiempo. Hermosa, Piedad, aquí nos tiene todas antojadas. Estoy antojada, el último bolsito que tiene la modelo está muy lindo. Sí. Anote la marca, entonces, Piedad, si usted tiene por ahí pendientes regalitos de cumpleaños o si es precavida y quiere ir comprando ya los de diciembre, ¿listo? Listo, Beatriz. Un abracito, Piedad. Bueno, que esté muy bien y una feliz tarde. Un abracito. Chao, querida. Gracias por acompañarnos, gracias por presentarnos, tu emprendimiento y estas bellezas que sin duda alguna van a antojar a muchos televidentes. No, muchísimas gracias a usted, de verdad, me siento muy halagada de estar aquí con ustedes. Claro que sí, y nos encanta compartir con ustedes emprendimientos, historias y que además nos traen esos detalles de tendencias que tanto nos gustan, como los de Marisela y su marca Mar. Aquí está la historia. Tenemos línea de camisetas, vestidos, maxi vestidos, también tenemos línea deportiva y muchas de nuestras prendas o el 50% aproximadamente son ecológicas. El 50% de las colecciones que son ecológicas vienen de, por cada metro de tela se reciclan entre 12 y 15 botellas plásticas. Se hace pues como se recogen las botellas y se hace el proceso de limpieza, luego le hacen un proceso de escamación y de ahí las convierten en, digamos, en unas bolitas, unos polímeros y ahí pasan a las hileras. Nuestra inspiración es la naturaleza y de ahí iniciamos con camisetas. El desarrollo inicial pues fueron las camisetas, en mascotas, en aves y todo pues lo relacionado con la naturaleza. De ahí iniciamos con un vestido base y de ahí en la medida pues que la aceptación del mercado, los clientes preguntaban por otros diseños, por otros estilos, vestidos largos. Estelas vienen en un color crudo, de ahí viene la parte de estampación, también es un proceso ecológico porque no requiere de aguas. La sublimación es un proceso que se hace a través del calor, viene en un papel, de ahí se pasa a una plancha y viene todo el proceso de la sublimación que se pasa hacia la tela. Es para las mujeres que quieren verse libres, cómodas, descomplicadas, también se quiere ver bien y de ahí surgió pues también la idea de crear una línea deportiva y entre ellas también con telas ecológicas porque pues nuestro enfoque y nuestro compromiso con el medio ambiente es ser cada vez más sostenibles. Las telas son súper frescas, a pesar de que tienen poliéster, que tienen pues como venen de las PET, son muy frescas, son suaves y digamos similares al algodón. La invitación es a que compren local, que son productos hermosos, que son productos hechos con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, que está generando empleo y que eso hace también parte de la sostenibilidad. La alegría de ver un cliente, una cliente usando nuestras prendas es, no hay palabras para expresarlo, más cuando nos dan sus agradecimientos, nos expresan pues su cariño. Hay un equipo detrás de todo, de cada proceso, desde el proceso de las telas hasta que llega a sus manos, todo es con mucho, mucho amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Estás viendo Loliando! Gracias por continuar con nosotros. Con el siguiente invitado yo pienso como es de rico tener una pasión, perseguir esa pasión, cultivarla y además encontrar a muchas personas que lo acompañen a uno en esa pasión. Él se llama Juan Fernando Trujillo, su pasión es la música, su pasión es un festival hermoso que lidera desde hace 25 años en la ciudad que se llama Medellaz y esa pasión de Juan Fernando es tal que nos la contagia a todos y yo creo que se le viene de familia o no Juan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a María Victoria y Beatriz, sí, sí, a mi papá le gustaba muy buena música, claro que para una gente puede ser eso relativo, sí, a mi papá le gusta la música clásica, los porros, el jazz y de ahí yo creo que le aprendí todo eso, a mí también me gustan muchos géneros Beatriz y como lo dice en la introducción se hizo muy apasionado, tan apasionado que la gente cree que yo soy el director del festival, ojalá lo pueda, yo soy el comunicador, pero el que vengo aquí en la cara a los medios porque mi jefe es muy bajo perfil y no le gusta aparecer en los medios. Entonces uno dice Juan lo lidera, o si sabes de quién es hermano Juan, no, de Vicky Trump, no le creo, es que es un tema de música súper chévere, es de familia de verdad que viene, se saca por las pasiones, las pasiones, sí, 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 Juan, Medellaz, que es Medellaz y este año 2021 yo creo que tú tienes la sonrisa y el ojo más brillante porque dices presencial, Sí, porque es presencial Beatriz, después de lo que nos tocó el año pasado que nos tuvimos, a mí que no me gusta la palabrita reinventar, tuvimos que aprender a hacer transmisiones online, no es lo mismo, no es lo mismo, la gente dice no, pues entonces veo un concierto en YouTube, ¿cierto? No, pero uno necesita esa interacción. Necesita la interacción, tanto el público como el artista, ver el gesto que está haciendo cuando hay un solo, que en el jazz es expresión, en libertad y hay muchos otros, la expresión que está haciendo ahí es del público, el aplauso. Entonces muy contentos Beatriz y este año lo vamos a hacer con cinco grupos locales que ganaron la convocatoria de excelentísimo nivel y estamos muy contentos porque coincidencialmente Beatriz vamos a hacer el primer concierto donde nació el festival hace 25 años. En el Matacandelas y fue coincidencial porque este año nosotros no podríamos hacer el festival de forma gratuita, sino por el apoyo del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Medellín y la Fiesta del Libro y la Cultura, que ellos nos han estado dando el apoyo en estos teatros y coincidencialmente cayó el Matacandelas, que fue donde fue el primer mediano, fue allá con otro concierto. Qué bonito volver ahí. Vamos a contestar una llamada que es Gloria desde el Carmen de Atrato y ya continuamos para que sigamos antojando a los televidentes, incluyendo la fecha del festival. Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás? Gloria, hola. Mientras mi voz llega al Carmen de Atrato, Gloria, sigues con nosotros. Y Gloria, la paciencia que nos ha tenido. Cierto, sí. Nos lleva esperando un rato. ¿Cuántas fechas del festival para que las personas digan, bueno, y cuáles son esas agrupaciones que ganaron la convocatoria y desde cuándo vamos a poderlo disfrutar? Vamos a estar desde el viernes, este viernes 24 hasta el 30, con cuatro clases maestras virtuales, que ahorita les digo, y cinco conciertos. Vamos a empezar en el Matacandelas, 8 de la noche, con el grupo Madera Jazz. Este viernes. Este viernes. El sábado nos vamos para el Teatro Porfirio Arbajacoque, que hay abajo de las torres de Bomboná, con un grupo Madera Jazz Trio. Sí, este año nos tomamos el centro. Madera Jazz Trio, que son un poquito más veteranos, profesores de AFI y de una calidad increíble. El domingo nos vamos con Guateque Project, que sí es de salsa. Sí. Tú sabes que siempre incluimos un grupo de salsa a las siete de la noche. Descansamos el lunes de los conciertos y volvemos el martes en el pequeño teatro con Juan Charry Jazz Project, también un joven guitarrista, pero de muy buena calidad. Y terminamos con Marcos Cañola Cuarteto en el Águila Descalza, el miércoles 20. El último de centro. Ah, qué maravilla. El único concierto que es a las ocho de la noche es el de Matacandelas, los otros a las siete. Entrada libre con cupo limitado Beatriz. No quisimos ni que por inscripción. ¿A todos los conciertos? Todos. No quisimos por inscripción, porque mucha gente se inscribe y no va. Que reclamaran boleta, porque hay gente que la va a perseguir dos veces. Hasta cumplir el aforo. Hasta cumplir el aforo. Así que madruguen. Se arriesgan. Se arriesgan. La alcaldía de Medellín, la fiesta del libro, nos está obligando, y me parece muy bien, como se hizo en la Feria de las Flores, a los mayores de 40, el carnet de vacunación. Ojo, atención. Ya iba a decir, ay, yo lo presenté, pero bueno, contestémosle mejor a Gloria. Gloria, hola, ¿cómo estás? Hola, Loreando, ¿cómo están? Bien, y tú, querida, qué rico escucharte. Te oís como si estuvieras aquí sentada al lado. Ah, no, ¿qué más? Bien, ¿y tú? Bien, entonces, era tu fría de las de la fiesta. Ay, gracias, lo mismo para ti. Lore, ¿qué clima está haciendo en Carmen de Atrato? No, está lloviendo, está haciendo mucho frío. No digas. Sí, por la mañana es un poco. Sí. Hasta medio día, y ya está lloviendo, ya está haciendo un frío. Ay, por Dios. Lore, ¿y cómo es la economía del Carmen de Atrato? ¿Está basada en qué? Aquí está basada en que cosechan fríjoles, aguacate, de todo. Sí. Qué delicia, un aguacate con arepita en este momento, ¿te imaginas? Ese aguacate haz, sí. Ah, qué delicia. Ay, cómo es de bueno. Con arepita con sal y ya. Ay, sí. Yo descubrí que el aguacate haz es el ideal para las personas que vivimos solos. Sí, porque es pequeñito y no lo tenemos que... Y ya, es una porción, no se daña, no se pone negro. Sí, no se daña. Y quedó listo. Lore, qué rico escucharte, gracias por acompañarnos. Ah, sí, y también le iba a felicitar a la modelo que presentó ese bolso. Bello, ¿ah? Bonito. Qué lindo ese trabajo, claro que sí. Hecho en Medellín, puro talento de la casa, Glory. ¿Y cómo hago para saber cómo tener esos bolsos? Ah, mira, no vayas a colgar y ya te van a dar los datos nuestras compañeras del máster. ¿Listo? Ah, listo. Te mandamos un abrazo muy grande. Juan, vuelve a repetir eso porque hablaste de cinco conciertos que se van a celebrar desde viernes, sábado, domingo, martes... Y miércoles. Y miércoles. Qué memoria. Sí, y entrada gratuita a las 7 y 8 de la noche. Ya ustedes consultan la programación, pero además van a tener entrada gratuita y esto quiere decir que llegan tempranito, hacen la fila juiciosos. ¿Hay que hacer inscripción previa, dar un código QR o presentan el carnet? No, las personas de los 40 años sí presentan el carnet y hacen la fila. Y volvemos y repetimos, Beatriz, porque de pronto yo le decía a mi jefe y espero que nos vamos a ganar hasta de pronto algunos pleitos de gente que se quede por fuera. Ah, muy importante, que la semana pasada decidimos, como el aforo de algunos teatros es pequeño, que también los vamos a transmitir online por Facebook Live, por YouTube y por la página web para aquellas personas que no acaban de entrar y para que los grupos locales, no solamente le voy a la gente de Medellín, de Colombia, sino de cualquier parte del mundo. Maravilloso. ¿Y cómo aparecen en Facebook para que las mamás y las personas que en este momento nos están viendo y todos nuestros televidentes puedan ingresar? Festival Medearte y arroba MedeJazz. Medearte. Y la página es muy importante, www.corporacionmedearte.com, ahí está la programación de los cinco conciertos, de las cuatro clases maestras, videos de todos los grupos, videos de todos los artistas que van a participar de las clases maestras para que se vayan antojando. Perfecto. Juan, ¿cómo es eso de uno decir hace 25 años se hizo el primer MedeJazz? ¿Cómo lograr llegar a este punto, pasar estos episodios de la pandemia tan complejos y que nos obligaron como a tantos gestos nuevos y hacer las cosas de manera tan distinta y tener este 2021 el privilegio y la posibilidad de celebrar el festival? Sí, ha sido un proceso muy lindo. Yo vengo trabajando con la corporación desde el 2007, pero como meloma noviatriz creo que he ido hasta para el 90% de... Tengo todos los programas guardados de recuerdo desde el primero, desde el Matacandelas. Entonces ha sido muy bonito que primero estuvimos en el Matacandelas, después en el Pequeño Teatro que hubo más grande, después en Eafí y hubo una época de oro que iban hasta 3.000 y 4.000 personas al Parque Comercial del Tesoro donde era el parqueadero de un supermercado. Yo me acuerdo, yo allá vi a Los Rodríguez. Eso en el 2007, fue el primer año que yo labore. Fue increíble. Y ahí hicimos muchos conciertos de jazz y bueno, el año pasado muy triste con la virtualidad, pero siempre nos vio mucha gente y hubo oportunidad de que otras partes del mundo nos vieran los grupos de acá locales, dos de Italia. Pero estamos muy contentos de volver a la presencialidad, así sean en estos pequeños teatros, digamos así, pero muy contentos de tomarnos el centro y darle la oportunidad a estos teatros que estuvieron cerrados por nueve, diez meses y que fueron tan golpeados, de darle la oportunidad de presentar el Medellaz allá de mano de la Alcaldía de Medellín, del Ministerio de Cultura y la Fiesta del Libro y la Cultura. Y que igual el año pasado, cuando pensamos de que no había la presencialidad, pero ustedes fueron compañía, fueron luz, fueron alegría para muchos hogares, entonces también verlo de esa manera. Sí, es verdad, porque en la casa podrían hacerse un sándwich, tomarse un vino, tomarse un juguí y ver el concierto, que fue un concierto muy lindo. Ponerse el sombrero, porque también cuando uno va a estos encuentros, uno ve que las personas que gustan de estos ritmos tienen otra vivencia también estética, Juan, ¿qué tiene el jazz que gusta tanto? ¿A ti que eres conocedor del tema? ¿Qué tiene esta música que también ayuda luego a componer tantas otras? Sí, yo creo que tiene, que es libertad, que es expresión, y que uno creería, por ejemplo, que es una música litista, al contrario, nació en los barrios populares en Estados Unidos, en New Orleans, y que muchos jóvenes se están enamorando desde hace muchos años, a partir del festival y que hay facultades como de Afid, Bellas Artes, la de Borarango, que hay como énfasis en el jazz en algún momento, y hay jóvenes que usted no se imagina, que no todos escuchan música popular o reggaetón o no electrónica, no tengo nada contra esas músicas en absoluto, pero también hay muchos jóvenes, por ejemplo, estos grupos que van a participar ahora, son de 20, hay integrantes de 22 años, de 25, que vienen de las redes de escuelas, ese programa tan bonito de la alcaldía. Qué bonito, quería que habláramos de eso, porque me parece súper bonito que hay una generación ahora que uno pensaría, no, hablabas cuando estabas hablando de cada agrupación, hay una que son los de Afid, pero realmente hay otros que vienen, vienen de la red de escuelas, vienen de los barrios, que persistieron, que siguieron, y que ahora entonces hoy lo vamos a ver en concerto. Por ejemplo, Juan Charri, Madera Jazz, Juan Charri va a tocar con su proyecto, también con Madera Jazz, un guitarrista, ellos vienen de la red de escuelas, y cuando nos dieron, nos hicieron un homenaje, hace cinco años ya, tenían 17 o 16 añitos y estuvieron en el consejo, que nos dieron en nota de estilo a los 20 años de Medellas, estuvieron y ya verlos madurar y crecer, y ya estuvieron en un Medellas, hace cuatro años y vuelven y repiten, y son increíbles de verdad, la pasión que tienen por esta música. Qué maravilla encontrarse con esos talentos, y que todavía tantas personas sigan encontrando estas posibilidades en la música, y por ejemplo, estamos viendo en este momento fotos y recuerdos del festival. Marcos Cayola. Qué grandes momentos recuerdas tú del festival, de esos grandes personajes que han venido. Tantos, tantos. Uno bien chévere, que recuerdes bastante. Dayan Chur, una cantante ciega de Estados Unidos, con la Big Band de Medellín, me acuerdo que yo estaba con Mirabai Montoya al lado, la hija de Teresita Gómez, los dos llorando de la emoción, porque sí, pues somos muy sensibles a la música. No, pero tanto Ray Barreto, el conguero de salsa que vino con Latin Jazz, y en una lluvia, pero una lluvia, en el Parque Comercial del Tesoro, y él le dijo al director después, vea, esto en otra parte del mundo la gente se hubiera ido, y aquí la gente se quedó mojándose, otros sin sombrilla, increíble. Claro, es que es una cultura que ha hecho carrera, mucha gente nos ve solo como tango, pero también en estos géneros hay muchísimos seguidores. El que mencionó Beatriz fue increíble, porque era la primera orquesta de salsa a salsa, un año antes había venido hecho feliciano, pero ya como orquesta y baile en el Parque Comercial del Tesoro, los Rodríguez. ¿Vinieron como los Rodríguez o como el conjunto clásico? El conjunto clásico, pero todo entero de Puerto Rico, fue increíble todo el mundo bailando allá en el Parque Comercial del Tesoro, no es que han habido tantos, hemos presentado más de 280 artistas, más de 70, 70 clases de maestras, hemos inundado la ciudad en diferentes espacios, hemos estado del Tesoro hasta el parque, hasta la biblioteca, la que queda en el sanatorio, España, y hemos estado en muchas partes de la ciudad, y ha sido muy lindo. Hay gente que antes no le gustaba el jazz, van al concierto, se enamoran del género y vuelven. Es una música muy calmada, muy rica. A ver, parece romanticona. También, claro, el saxo. Sí, tiene sensualidad también, es muy bonito. Entonces, miren que es súper importante para que nuestros televidentes tengan claro que tenemos agenda para este fin de semana. Ana, 24, 25, oye, como les gusta mucho, entrada libre. Entra libre al gratín, como decimos en términos coloquiales. Vamos a ver qué dice Patri desde El Salvador. Patri, hola, ¿cómo estás, querida? Buenas tardes, mil olas hermosas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Ay, muy bien, gracias a Dios. Qué rico escucharte. ¿Cómo va todo, Patri? Ay, no, quiero compartir una alegría con ustedes. Cuéntanos. Ay, imagínense que ayer, después de 53 años, conocí a Santa Elena. ¡No! ¡Eso! En serio. ¿Qué es esa hermosura? ¿Y qué hiciste? Ay, no, comí de todo. A ver, si ustedes eran hermosos, me comí. Con mi, solteritas, comí crema con fresas, comí banderitos, tomé café, tomé capuchino. Ay, no, muchachas, bajé. ¿Y te hiciste fotos por todos lados? Ah, sí, mi esposo, sí. Ay, Ave María, por eso pues es una celebración, ¿cierto? Ay, los silleteros. Patri, gracias, qué rico que nos compartas esa historia. Mándanos fotos para que publiquemos y compartamos. Un abracito. Ah, listo, mis lolas hermosas. Bendiciones para todos y para el caballero. Un abrazo. Chao, gracias. Saludos de mañana a la Virgencita. Juan, gracias por acompañarnos, por hacernos esta invitación y sé que muchísimos televidentes de Loleando van a aprovechar esta oportunidad y se van a dejar cautivar por las notas del jazz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El canal siempre abriendo las puertas para dar a conocer la programación de Medellaz. Estamos cumpliendo 25 años y los esperamos. Entrada libre, cupo limitado, carné de vacunación, los de 40 años, muy importante, porque después dicen, no, si no avisaron. Claro. Si no alcanzan a entrar, pues entonces se sientan por ahí en una cafetería y desde el celular pueden mirar. Eso, si les da tiempo de llegar hasta la casa ahí. Perfecto. Muchas gracias. Claro que sí, encantados de tenerte aquí. Más momentos para recordar que así se vive la reactivación económica en nuestra ciudad. Gracias por su compañía. María, hasta mañana. Hasta mañana, mi bebé. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!